El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González se comprometió a liderar una transición donde nadie tenga el temor de ser perseguido por sus ideas. Adriana Núñez Rabascal nos amplía. Este es el primer mensaje público del diplomático Edmundo González Urrutia, después de haber sido proclamado abanderado unitario de la coalición de partidos opositores de Venezuela. Es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días. González fue una opción de última hora para la disidencia venezolana, luego de que la principal candidata opositora, María Corina Machado, fuera inhabilitada para participar en elecciones y su sustituta, Corina Lloris, fuera vetada sin mayor explicación. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar. A pesar de su carrera como embajador, González Urrutia tiene un bajo perfil para las mayorías. Mucha gente se pregunta cuál es su proyecto, entonces creo que se está esperando mucho eso y me parece maravilloso, extraordinario, como dijo Lula, que ya la oposición tenga un solo candidato. Mira, no lo conozco y realmente no sé cómo valorarlo, no tengo idea de quién es él. La escogencia tuvo respuesta del oficialismo. Nosotros estamos esperándole en la bajita, al que sea. La oposición ha sorteado un sinnúmero de obstáculos para participar en la contienda del 28 de julio. El más reciente fue la demora del Consejo Nacional Electoral en aceptar que la fotografía de González apareciera en el tarjetón con el apoyo de otros dos partidos. Han habido fuerzas dentro del régimen que han querido sacarnos, empujarnos fuera de la ruta electoral y no lo hemos permitido. Cuando faltan apenas tres meses para la presidencial, la líder opositora María Corina Machado dice que seguirá recorriendo el país, a pesar de que no puede competir. Ahora, para impulsar la candidatura unitaria de González Urrutia. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Cuando regresemos...